En esta ocasión amigos, Relatos Game Dog les trae la historia de uno de los tantos perros que dejó su huella en el mundo del perro fino. Y me refiero a Black Rocks Kennel CH Comino, así que pónganse cómodos y escuchemos esta gran historia. La primera vez que vi a Comino fue en Monterrey, México. Fue traído por J de Black Rocks Kennels y era un perro de manto rojo con una máscara negra que empezaba por la boca, el cual había sido criado por Efran en Texas. J nos dijo a Mia D-Town que el perro mordía bastante duro, pero nosotros pensamos que de seguro era un perro como cualquier otro, ya que todas las personas suelen decir que su perro muerde fuerte o que es un monstruo. Entonces, unos días después, un perro llamado CH Kimbo mitad Red Boy mitad Frisco se soltó de su canil y se dirigió directamente a donde estaba Comino y se desató una batalla campal entre estos dos guerreros. Rápidamente fuimos por los cuernos para separarlos y cuando volvimos Comino estaba golpeando el cuerpo de Kimbo de lado a lado contra el suelo. Era como si estuviéramos viendo una caricatura de Tom y Jerry. D-Town y yo dijimos, maldición, el tipo no estaba bromeando, así que lo enganchamos para una convención en la Ciudad de México contra Jerónimos Travieso 2XW en un peso de 50 libras. El día del encuentro manejamos 14 horas hacia la Ciudad de México con varios perros. Jerónimo era uno de los mejores Dogman de México de ese entonces y siempre tenía perros bastante completos para jugar. Ambos perros eran del mismo estilo directo hacia la cara. En ese entonces no sabíamos que la mayoría de los medicamentos que le estábamos suministrando a Comino no eran bastante buenos o reales y que Comino realmente no estaba en la mejor forma que podría haber estado para llegar a ese compromiso. Llegó el día del encuentro y los perros fueron puestos dentro del 4x4 y se escucharon las palabras perros de frente suelte. Perros de frente suelte. Los perros salieron con mucha energía, los dos estaban parejos, golpeando boca y cara durante aproximadamente una hora y media, hasta que finalmente Travieso se quedó sin gasolina y Comino lo comenzó a arrastrar por el 4x4. Travieso fue recogido justo sobre la marca de las dos horas. Comino mostró un estilo realmente inteligente y una gran boca, ya que Travieso quedó totalmente destrozado de la trompa. D-Town acondicionó a Comino para este espectáculo. El segundo compromiso de Comino fue seis meses después. Recibió una llamada para una convención internacional en la Ciudad de México y enganchamos a Comino y a Sam Jr. Para este compromiso Comino se enfrentó a un perro llamado Alma Grande 1XW que había ganado previamente contra un perro manejado por Chosen Few. Pero Chosen Few solo manejaba, no era su perro. En cualquier caso nos enganchamos nuevamente en 50 libras. Jota me pidió que lo ayudara con el kit ya que CH Cuco y GRCH Cheyenne se engancharon por segunda vez así que yo estaba feliz de ayudar. Esta vez Comino entrenó adecuadamente y para esto trabajó mi Jenny y mi equipo a toda velocidad. Con una intensidad diferente de cuando D-Town lo había trabajado. Comino había madurado y realmente hizo un gran esfuerzo durante este entrenamiento. Yo sentí que de verdad tenía un auto de carreras después de haberle dado una buena afinación. El día del encuentro llegó y viajamos 14 horas en coche a la Ciudad de México. Fue un espectáculo de 16 juegos y éramos los últimos en salir al show. En el momento del pesaje llegamos a 49.5 libras y Alma Grande pesaba 53.5 libras. Para esto el forfeit correspondiente sería la mitad de la apuesta. Nuestro oponente quería jugar con ventaja pero yo sabía lo que tenía en mis manos. Así que le dije que no tomaría su forfeit si aceptaba duplicar la apuesta. Y en ese momento todos mis amigos pensaron que me había vuelto loco. Pero yo sabía que ese día no había nada en el mundo que pudiera vencernos. Así que la apuesta fue tomada y los perros fueron puestos dentro del 4x4. Y se escucharon las palabras mágicas perros de frente suelten. Los perros fueron soltados y Comino sale como una bala y literalmente golpea a su oponente con todo lo que tenía. Su oponente estaba siendo rebotado de pared a pared y alrededor de los 17 minutos Alma Grande baja la guardia y Comino entra directo a la garganta. Y con esto finiquita su misión. El oponente de Comino es recogido en 22 minutos. Esto convirtió a Comino en un 2XW y mi primer bis como acondicionador en una convención internacional. Después de un tiempo, la primavera que estaba próxima a venir, Roque de DNK estaba organizando una de las convenciones más grandes y duras del mundo en Morelia. Roque me dijo que el club Uruapan quería jugar contra Mikenels con su CH Sharky 4XW. Así que acepté su desafío. Pero a mitad del kit de Comino, Joyero me llamó. Tuvo algunas circunstancias no planificadas e incontrolables que le impidieron entrenar o incluso asistir al espectáculo. Me preguntó si podía ayudarlo nuevamente con el acondicionamiento de Comino. A lo cual yo le respondí que sí. Yo estaba feliz de ayudar nuevamente en el kit de Comino, ya que ese perro me gustaba. Esta vez Comino quedaría como una máquina de combate, lista para hacer su trabajo. Después se nos informa que Sharky es un cruce de Harvey, Walt Wagner, Chinaman, el cual decían que mordía extremadamente fuerte y que sus anteriores cuatro oponentes los había mandado a dormir. Llegó el día del encuentro y estábamos a unas 12 horas de llegar a la convención en Morelia. Cuando yo llego y salgo de mi camioneta, un grupo de 20 miembros del club Uruapan me abordan y me hacen saber que quieren jugar por una cantidad de dinero irreal. Yo les pregunté que de cuánto era. A lo cual me dan un número exageradamente grande. Yo les dije ok, es una apuesta, pero inmediatamente dicen espere, hablaremos de ello y nos pondremos en contacto con usted. Pensé que solo estaban faroleando y que estaban tratando de ponerme nervioso. La verdad no tenía ni una décima parte de ese dinero. Solo quería cambiar las tornas y ponerlos nerviosos. Hubieran visto la mirada en sus ojos. Después de todo esto, llegó nuestro turno para entrar al 4x4. Y los perros fueron pesados. Ambos perros estaban en peso y la apuesta se mantuvo normal. Tenía a Comino en tan buena forma que realmente pensé que íbamos a ser los mejores y que terminaríamos a Sharky fácilmente. Pero, oh sorpresa, ese perro era todo un guerrero. Los perros fueron puestos dentro del 4x4 y se escucharon las palabras perros de frente, suelten. Perros de frente, suelten. Cuando soltaron a Sharky, él se metió directo al pecho de Comino y prácticamente lo levantó en el aire. Sharky no soltaba el pecho de Comino. Él estaba propinándole un terrible castigo golpeando a Comino muy fuerte en todo el cuerpo. Este perro Sharky tenía un estilo al pecho muy devastador. Se metía cada vez más y más profundo al pecho de Comino. Y como era de esperarse, Comino ya estaba muy castigado en esa parte. Me puse blanco como un fantasma y solo pensaba qué diablos está pasando. ¿Acaso es otro perro poderoso de esos que solo ves pocas veces? Esto simplemente no puede estar sucediendo. Sharky se metía cada vez más y más profundamente en el pecho de Comino. Me estaba poniendo realmente muy nervioso por lo que estaba viendo. Después de unos minutos, Sharky finalmente sale del pecho de Comino y se lanza con un tremendo golpe a la trompa de Comino. Y los 300 mexicanos que estaban viendo este show gritaron como locos victoriando a Sharky. A los 15 minutos, Sharky estaba trabajando en la trompa de Comino. Y veo un terrible daño en el pecho por el que podrías empujar una pelota de tenis y no tocar los costados. Yo pensaba que estaba a punto de que me patearan el trasero. Pero no me rendí y continué animando a Comino. Después mi amigo me comenta que tenía que hacer algo, porque lo que estaba sucediendo no se veía bastante bien. Y otro famoso Dogman grita que lo único malo de Sharky es que no es mío. A la marca de los 25 minutos, Comino encuentra la manera de obtener un agarre en la mandíbula inferior y se pone a trabajar temblando como loco. ¿Vas a oír? ¡Anda! Comino comenzó a sacar su poder y realmente estaba castigando a Sharky en la mandíbula inferior. Y luego salta sobre la oreja y Sharky estaba resoplando como un loco tratando de volver al pecho. Este es el partido más rápido que he visto, ya que Sharky literalmente conducía a Comino a cada esquina en cuestión de segundos. Comino tiene las patas delanteras hacia atrás, como un avión, y muestra una deslumbrante exhibición de habilidad para evitar problemas. Cuando Sharky frena un poco, Comino salta sobre su hocico y comienza a martillar con todo su poder. Justo a los 30 minutos, Sharky intenta girar desde el fondo y maniobrar para colocarse fuera de la mordida de Comino. Pero Comino salta a la garganta y busca la sofocación. Sharky comienza a perder el aire. Él estaba en problemas. Después de eso, Comino tenía a Sharky en su esquina golpeándolo bastante fuerte. Y de repente, Comino le propina un agarre con el que toma la mandíbula superior e inferior de Sharky. Comino estaba sacudiendo a Sharky a cuatro pies del suelo, justo enfrente del grupo de Europa. Le dije al soltador, Mira, tienes un super perro que puede vencer a muchos otros perros en cualquier otro día, pero hoy no vas a ganar. Has perdido el premio, pero no hay razón para perder a tu perro. En mi opinión es un super perro. Y a los 42 minutos Sharky fue recogido. Hicieron todo lo posible por salvarlo, pero nunca se recuperó. Ese día se mostraron 28 perros y yo estaba muy orgulloso de obtener mi segundo bis como acondicionador con el mismo perro. Comino estaba muy lastimado. Y de no ser por los cuidados posteriores de primera clase que nos brindaron los veterinarios, hubiéramos perdido a Comino. Nos quedamos en un motel por una semana solo para asegurarnos de que estuviera estable. Cambiábamos las gazas dos veces al día, pero Comino salió adelante y se recuperó. Comino es un verdadero as. Tiene un estilo que es difícil de superar. Y demostró ser todo un game dog. Tiempo después, Comino se emparejó dos veces más, pero Super Kennels dejó de funcionar y nunca envió el forfait. Y otro espectáculo en el Caribe tampoco se concretó. Ahora será retirado como todo un semental. Comino es uno de los tres mejores machos que he tenido el placer de ver y acondicionar. Probablemente basaré mi yarda en este perro. Black Rocks Kennels CH Comino 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 ¡Gracias!